¡Ah! ¡Déjame la tarjeta, déjame la tarjeta! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Déjame la tarjeta! ¿Está bien esto? ¿Es zoom o está bien aquí? ¿Cómo? ¿Portan así? ¿El zoom? Sí, el zoom. Hay que pasar indicado. Bueno, esto fue el paseo a Diana San Diego, lo espectacular. Está el día más técnica. No sé cuál es, no cacho mucho. Está el DEN 64, que es muy gracioso. Yo pongo un DDR, pero de tres flechas no hay. Hay una fiesta. Un poquito la fiesta. Una string que está mala. Un percusión flick que viene siendo como el... de un manía, pero el 4. Una string que está muy buena. Lo malo es que es muy respalosa. Posos de adaptativo. Hay un sector de puro arcades clásico. No podemos ver al stand jugando. Y Max, ¿cómo está compadre? ¡Orgulloso! ¡Orgulloso, orgulloso! Y el sector que más me gustó a mí, los pinballs. Pimbal clásico. Está el Mortal 1, que es normal nomás. Y arriba está el Mortal Kombat 2. Y esta es la parte que más me gustó a mí. Que tienen guitar fix. Que tienen un manía en sesión. Mucho. Muy buen local. Lo más notable es que la máquina está muy barata. Porque el DJ Max sale de $270 pesos. El Drum Manía sale de $250. Y la FIC también. La DDR está a $200 pesos. Con tarjeta sí, pero todo muy barato. Muy, muy barato. ¿De qué? No, definitivamente el local es muy bueno. ¿A una mano? ¿No puede a mano cambiar? ¡Ah, la barra! La enredada del azul, weón. Sí, weón. Pero si les acordáis de los ritmos de la canción ahí ya. Sí, sí. ¡Es el Belón! ¡Te lo veas, amigo! ¡Te lo veas! Para el DJ Tuscalo. ¡No! ¡No! ¿Esto tiene una sola explicación? ¡No! ¡No!